Yo soy un defensor a la ultranza del patrimonio, digamos, inmaterial. Pienso que en otras partes de Europa, y no digamos ya en Estados Unidos, nos llevan mucha ventaja y no tendría que ser así, porque España es el país con más tesoros sobre leyenda, antropología, misterio, y que esto se ha despreciado durante mucho tiempo. Yo creo que ahora, incluso la política, las instituciones, empiezan a dar cuenta de que el público necesita la experiencia vivida. Entonces, ahora mismo en este paraje, yo creo que es el ejemplo de lo que mucha gente puede sentir. Si tú le agregas un pequeño plus, si tú conectas las leyendas de la historia que hay alrededor, si tú conectas incluso los viejos oficios y le pones un toque de misterio, misterio va a ser un banderín de enganche que va a hacer que todas las generaciones, toda la gente, se le haga menos, se le haga como una novela, y es lo que el público también quiere, ¿no? Y además no estamos mintiendo en ningún momento, es la realidad. En lugares como este, donde casi está la sombra de Roma Santa, hay que hacerlo personaje absolutamente popular. No pasa nada porque fuera un personaje criminal, porque su historia es la del inicio de la investigación en España, desde la fisiolognómica, llegó hasta el Reino Unido, hubo un escándalo impresionante. Tenemos algo único aquí y en muchas partes de España, y lo que hace falta es que las autoridades le den la importancia que tiene. En España siempre ha sido esto despreciado, llega el momento de darle un poco de luz, porque eso va a atraer al público, que lo que quiere vivir es la experiencia de estar en un sitio excepcional. Lo que veo es un lugar que tiene un potencial absolutamente increíble. Esto ya es solo el paraje, el paraje, el lugar, lo que significa, lo que pasó aquí. Bueno, para mí es un lugar que a mí me encantaría venir, lo decíamos antes en esta visita, a hacer un pequeño concierto o una experiencia, lo que queráis, porque yo sé que sería mágico. Las tumbas me han impresionado mucho. Y he tenido recuerdos de mis investigaciones por Derinkuyu, por Kayakli, por las zonas subterráneas de Turquía con Siria, donde hay este tipo de cosas. Oye, y va gente de todo el mundo y es un sitio no muy fácil para ir. Esto es impresionante. Estamos en un lugar de poder. Y cuando estás en un lugar de poder, hay que contarlo. Es decir, no puede ser un lugar más. No podemos contar solo lo que nos dicen las guías. Con todo mi respeto, los historiadores, hay que darle ese punch. Hay que darle, oye chicos, chicas, estáis en un sitio donde la gente trascendía. Y venían aquí por algo. O sea, les respeto a este sitio, pero al mismo tiempo hay que empegnarse de su magia. Sobre todo lo que para mí quedará es, como detalle, la tumba del gigante, que me parece extraordinario. Nos hemos puesto ahí a medir, y una tumba medía 2,6 y otra 2,16. Con esto en Inglaterra tienes ya una cola de gente para verlo. Solo ese.